Le damos la bienvenida ahora a un gran escritor, autor de un libro maravilloso que les vamos a presentar aquí junto con mi amiga Rubí Chávez. Hola. Y él lleva el nombre de Edward Dennis. Hola, gracias por venir. Oh, gracias, gracias. Gracias por venir. Y él nos dice que gracias por invitarlo. Así es. En este momento le vamos a hacer una pregunta. Vamos a tratar de hablar nuestro inglés y español aquí en un momento. ¿Cómo fue difícil escribir y tener este maravilloso libro? It was very hard. You have to write agents and then the agents write the publishers for you. And then if you get a deal, you have to show them your writing and your artwork in this case because I wrote and illustrated the book and there's a lot of rejection involved. But I was luckily, I got a publisher out of Miami, Florida. Se lleva muchísimo tiempo porque tiene que mandar las agencias, tiene que a las agencias aprobar este libro, todo el contenido. Y dice que se fue a Miami y allá fue donde aceptaron ya publicar y hacer su libro. Él dice que uno de sus goals es que los niños se parezcan a él, que los niños de inmigrantes, los niños del mundo puedan seguir su ejemplo para seguir haciendo más libros y inspirarse en él como escritor. And we have another question. What do you want people to learn from this book? ¿Qué es lo que tú esperas que la gente aprenda de este libro? I want people to learn that there's a lot of people, not just Mexicans that come to the United States, but a lot of different people come to the United States for a better life. And this is my great grandfather's story, how he came here from Mexico. And I wanted to kind of show people that we're all here just trying to make the best of it. And that just happens to be in the United States a lot of times. Es muy bonito el mensaje. Este libro fue inspirado para su abuelo y dice que la inspiración y para aprender nosotros algo de este libro es que venimos a este país por una razón, ser mejor aquí en Estados Unidos, tener todos nuestros sueños. Realizar nuestros sueños. Realizar nuestros sueños. Este país de los sueños que se pueden hacer realidad. Así es. Y bueno, pues es muy bonito el mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Evan. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Thank you. We're very proud of you. Thank you. Thank you so much. Y muchísimas gracias.